Bueno, bueno, dime, a ver. A ver, mira. Mira, yo soy su esposa. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, yo estoy en granja, estoy con mi bebé suya. O sea, ¿cuándo se lo llevo? Dime cuándo se lo llevo. ¿De tus qué? Sí. Yo te entiendo. Sé, sé, sé que es, o sea, sí te veo que te quedé mal. O sea, yo no sabía nada de eso. Pepe no sabía nada de eso. Sí. Yo lo sé. Y mira, yo sí te veo que te doy mi vida, joven. Te doy mi vida, mi bebé necesita a su papá, por favor. Créeme que yo me hago responsable de que te paguen, así sea que trabajemos todos. Eso entre tú y yo lo sabemos. O sea, nadie lo va a saber. Créeme, confía en mí. Te lo ruego, te lo suplico, ten piedad de mí, por favor. Oye, tengo un bebé cierto de cinco meses. Te lo juro, es más, al menos tú y yo. Tú y yo. No, no, te lo juro. Yo te juro, mira, si crees en Dios, quédeme. Yo te juro que tú y yo estamos platicando solos. O sea, tú y yo, mira, tú y yo estamos solos, te lo juro. Dime, ¿cuánto? O sea, te juro que te va a pagar todo hasta el último centavo que te dé. No me hago responsable. No, no me voy. Respeta, está bien, nadie más está bien. Créeme, créeme que estoy en el momento de ser Dios. Gracias, gracias. Gracias, Dios mío, gracias. Dios te bendiga. Créeme, tú y yo, tú y yo vamos a hacer un trato. Créeme que no lo conseguimos, no tenemos dinero. Tú sabes cómo vivimos. Tú lo sabes y nos conoces. No lo tiene. Créeme, ya le dije, yo le rogué a mi sueño. Créeme que no es quien le dije, por favor. Y me dice, mira, no lo tengo, Sandy. No, pero creo que yo te lo rogo, te lo rogué. Créeme que yo voy a hacer hasta lo imposible para que te lo merece. Créeme, créeme en mí, créeme en mí, te lo juro. Créeme en mí, no, mira, nosotros, tú y yo nos vemos. Tú y yo nos vemos. Tú y yo, nadie va a saber. Y diga, va bien, yo no he declarado nada, no iba a ningún lado. Te he estado esperando. No quiero a mi esposo con vida. Te lo juro, tú crees en mí. Yo creo en Dios y creo en mí. Sandy está bien, bebé, 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 bebé. No lo amo. Tiene un bebé que lo espera. Él es buena gente. Si no lo conoces, tú lo conoces. Y tú sabes que no le desean a nadie. Él le ha robado, le robaron su negocio. Le he estado aquí en Grajares por mí. O sea, tengo su familia. Por favor, no. Él es buena gente. ¿Qué? 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 Mira, yo me llamo Sandra Menaces Rosas. Estoy para deservir. Soy un hombre de 10, 10, 10. Y te lo juro, te lo juro. No, y te va a pagar. Y de eso yo me encargo. Te lo juro. Pero danos tiempo. O sea, te lo juro. Te firmo lo que quieras. Nos vemos donde quieras. Y mira, yo me encargo. Él, tú sabes que es bien difícil conseguir dinero. Ay, Dios, eso está bien. Dios te bendiga. Por favor. No. Pero no he conseguido tanto dinero. ¿A dónde lo voy a conseguir yo? No lo tengo, te lo juro. No, por favor, no. Pepe, no te juro que te va a pagar. Yo te lo juro. Tú y yo platicamos. Yo te juro que te va a pagar. Yo te lo prometo.